Mi mamá no da a llevar a la escuela a mí y... ¡Ahí está! Con los militares, un schnitzel. A ver. A ver. ¡No! ¡Me ha hecho el techo! ¡Me ha hecho el techo! ¿Qué es? ¡Se me olvidó la mochila! No, no es cierto. A mí nunca se me olvidó. ¡Muy, Ana, me hiciste a ver! ¡Ahorita te caigo todo en el espalda! ¡Córrele! ¡Ya vamos a llegar! ¡No tienes mejor! ¡Hola, mamacitos! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal. El día de hoy, mi mamá no da a llevar a la escuela a mí. Y adivinen a quién más. ¡Aspice! Están queriendo arrepentirme de esto, panquecitos. ¡Aspí, le ayudenme, rescatenme! No la rescate. Tuve que pedirle permiso a los papás de Spice de que por favor, por favor, me la prestara para quedar apijamada con sus mejores amigos. Entonces espero que pueda lograrlo y no sea un total fracaso. ¡Mamá! ¡Déjenos más tus paquecitos! Bueno, Spice, si este video llega a 50.000 likes, mi mamá tendrá que tomar la clase con nosotros en la escuela. Pero ella tiene mucho que ir a la escuela. Lo vas a hacer aunque no quieras, papacitos. Así que si quieren ver este video, denle like a este video, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para cuando suba este video. Entonces, ya estamos empijamados y lo primero que vamos a hacer es que les voy a hacer de cenar. ¿Qué quieren cenar? Dígame. ¡Comida! ¿Qué quieren cenar tu mamá? Quiero cenar un taco de tortilla. Yo una sopa de caldo. ¿A una sopa de pasta? Yo digo que le voy a hacer pasta. ¡Sí! ¡Sí! ¡Habina de pan! Ya no me acordaba cuando pasé en los torteles, pero ya me acordé, ya le puse la harina, ahora le tengo que echar la leche. ¡Ay huevos! ¡Niños! ¿Qué hacen? No anden haciendo travesuras, eh, porque ya los conozco. ¡No! Capaz que ahorita voy y ya escaparon por la ventana. A ver, voy a poner mantequillas y me pegan. ¿Están viendo la tele, verdad? ¡Sí! ¿Qué están viendo? No vayan a ver cosas de terror porque luego no van a querer dormir, eh. Ay, no, claramente no. Y tú, Spy, como no estás con tus papás, no vas a decir, ay, ya me da miedo, y mira de la monja, y ya no me quiero dormir. Y vas a decir, ay, tengo mucho miedo, no te vayas. Ya les va a querer acompañar, Sol. ¡Ay, ya no voy! Oye, mira, si nos salimos allá afuera, a la alberca, al jacuzzi, y nos metemos... Pero mi mamá nos va a regañar. Ay, no importa, ¿tú no estás aburrida? Pues sí, pero... Bueno, ya vamos, pero si nos ha servido para que no nos pongan. Ay, ok. No, cachate, cachate. No, cachate. Vamos a ir arrastrando como los militares, un schnitzel. Ay, la que chinguda, la que chinguda. Voy a hacer mis gotas de corazón. Spy, para que no me vaya a decir que tengo preferidos. Y luego el de la mielita, que me quedo medio dorado. No, estrecha, porque ya como hay menos, menos se lo va a acabar. Y alzamos, lo voy a hacer corazón, si no voy a decir que quiero más Spy que a él. Y ya las sobras no las podemos dar nada más como siempre. ¡Listo! Y le voy a poner... Mierda helada, bien hermosa. Ya voy, niños, ¿eh? Ya les estoy preparando sus hotcakes. Ya están listos. Samo, ven, ayúdame. Yo voy a Dariela y a Spy. Los platos, porfa. Están ahí en la cara. Sí, sí, están en la cara viendo la tele. No, no los veo. No, no los veo. Ay, cállate. No, no está. Ay, mi chica, ¿tú qué haces bromas? No, esta vez es bromas. En ese momento, Cel sintió el verdadero terror. ¿En serio? No. Niños, Samoes, no están. Seguro se fueron a la alberca, porque Daniela decía hace rato, me estaba diciendo que quería irse a nadar. Ay, chamaco. Hombre, voy a ir a buscar a la alberca. ¿Qué pasa? Ya se fueron a la alberca, casi no los encontraba. Ya casi se metían a la alberca. Apúrate, Spy, que ya es bien tarde. Por andar ahí jugando, ya se les hizo bien tarde. Es que me apurí, me apuré. Apúrate, mami. Apúrate a comer. Tómale, tómale la leche. Ya es de noche, de 20. Ya se tienen que dormir. Mañana no se van a querer despertar y los tengo que ir a la escuela. Y si no, sus papás ya no me van a dejar ir. Tómale, tómale la leche. ¿Cómo no van a ir a la escuela? Córrele, córrele. Córrele y apúrate. Ay, no dejas de comer, papá. Tómale a tu leche, mami. Ya ni vieron las figuritas hermosas que les hice en el sitio en los corazones. ¡Ya acabé! ¡Oh! ¡Y pa! ¡Ay, me comen tan rápido! Bueno, ya se acabaron sus semillas porque los voy a llevar a dormir, pero... ¡Ni pa' la abuela! Spy ni modo si hubieran venido a la escuela. ¡Ese ganó! Ay, pues es que si los hubieran ido a la alberca, les hubiera tomado hot cakes, pero ya es bien tarde. Dejo me lleno de agua. Y no los encontraba. Entonces ahorita, como tú te vas a quedar apillarmada, pues te va a tocar dormirte en la cama de Daniela. Daniela se va a tener que dormir conmigo. ¡No! ¡Yo hasta arriba! Y tú te vas a quedar adornada con la cama. ¡No! ¿Y si la vamos los dientes o se los lavo yo? ¡Samu! ¿Y si buscamos el diario de Daniela? ¿Qué? ¡No! ¡Nos van a regañar! ¡Ándale! ¡No pasa nada! ¡Hay que buscarlo! ¿Qué? ¿Y si no? ¡Por fa! ¡Vas a tener muchas faltas! ¡Muchas faltas! ¡Muchas faltas! ¡Muchas faltas! ¡Es padre! ¡Apúrate mi amor! ¡Córrele! ¡Que ya es bien tarde! ¡Nos van a cerrar la escuela! ¡Vaya que apuramos! Después te prometo una albercada si quieres. Ok. Pero ten cuidado, no te vayas a caer. ¡Bájale! ¡Un saludito! ¡Saludad ya! ¡Paso de frente, corto, derecho, izquierdo, derecho, arriba, abajo! ¡Adelante! ¡Adelante! Que ya hicieron la dinámica de mi canal. Que están suscritos con la campana de mi especialista. Así que le dieron like a este video. Se aseguraron de tomar captura de pantalla. Y me la mandaron por mensaje a mi Instagram. Que no se les olvide seguirme por allá. Y darle like a mis últimas tres fotos. ¡Seguro! ¿Por qué no está en pose de firme ya? Y así de fácil se van a ganar un saludito en alguno de mis próximos videos. ¡Firmes ya! ¡Saludito para Dani María! ¡Firmes ya! ¡Saludito para Joana Amador! ¡Saludito para Micaela! ¡Saludito para Yoshiri! Mi amor, no es momento de ver la tablet. Ya es bien tarde. ¡Párate! ¡Párate para que te acomode y corre! ¡Párate! ¡En el camino la voy a ver! Sí, en el camino la ves todo lo que quieras. Es mi importante. Nos van a cerrar la puerta. No tengo que irte a ver el spa y todavía se llaman. Esos niños ya ven que si uno no está atrás de ellos, no se apuran, siéntate. ¡Ay no sé qué voy a decir! ¡Dámela también! ¡Dámela también! ¡Dámela! ¡Ay no sé qué hice para merecerlo! Ah, sí, yo me acordé. ¡Golosa! Lo que hiciste para merecer eso fue que no duermelo. Ustedes no saben panquecitos, pero lo peor que le pueden hacer a Daniela es pararse siempre. Ella odia pararse. Ella ama dormir. Una vez se aventó 15 horas seguidas durmiendo, así su máximo récord. 15 horas. Deme un récord Guinness. Sí. Y me encantó. Hasta me quería seguir durmiendo. Solo me la dejaron, pero mi mamá me dice. Mira, para, si ya llevas mucho tiempo, pensé que ya sabías. Y ella se me dijo. Se me hace que por eso está tan alta. Oye, me puse ilación que lo anime. No, te tienes que pinchar. Como así, así toda grillura, ¿no? Mi espaya, ahorita te ayudo. Ay, no me voy. Ay, no manda el cepillo. Me pongo un medio de mi espaya. Y ahora se me desayuda rápido. ¡Corre! Ay, no me la está muy irritable. Sí, 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 la voy a hacer. Mi espaya, ¿no es para tu uniforme? Sí. Un panquecito de espaya. Voy a hacer un desayuno. Voy a tener que hacer huevo con Nachito porque es lo más rápido que hacemos las armas. Vamos a la escuela, tengo que correr, tengo que correr. Niño, ¿ya está? No hay más clavidad, amigo. Ay, no puede ser. Pues búscalos, si no a mí te ayudo buscarlos. Mami. Ya me quiero ir a ti. No, mami, porque si no vas a estar cansado de mi higiene. Ya voy, ya voy. Siéntense. Vaya, poniendo su mesa ahí voy. ¿Ya te lo bajaron los dientes? No. Ya voy, ya voy espaya. Ahorita te ayudo a buscar tus zapatos. ¿Ya los encontraste? No, tengo hambre. Ahí voy. No, mami. Corran, corran, apóranse. Mami, luego juegas. Ahorita ya no da tiempo. Espaya, ¿y tus zapatos los encontraste? No. Ay, ya te lo dejaste. No está nada bajo del sillón. No me lo quiere prestar. Ya lo voy a guardar porque ya no es hora de cobrar. Mami, apúrate. Corran, córran. Mira, chacate, chacate. Ven. No, mami. Mira de acá. Mira, ven. ¡No! Le manchó el techo. ¡Spy! No hagan eso. ¡Spy! Ya encontré tus zapatos. Estaban abajo de mi caca. No. ¿Qué hacen ahí? ¡Correle, correle! ¡Mami, apúrense! ¡Mere, cánchala! ¡No! ¡Mira! ¡Mira! Coman. No, no las truques. Corre, corre, corre. Corre en la boca. Mami, come. ¡Come, come! ¡Que ya es muy fácil! ¿Cómo se va? ¡Es paz! ¡Es paz! Vamos a hacer un sándwich de maquilla con queso o algo así, gratuitísimo, para que nos vayas a llegar a tiempo. ¡Mamá! Y come, mami, la mayonesa. O sea, ya no sé dónde tengo la cabeza. Deje aquí el... ¡Yo compro en la escuela! No, en la escuela no, yo les tengo que dar su lunch. ¡Ay! ¡No me voy a llegar aquí! Ya casi no lo voy a lograr. No me voy a dar un parquecito. Se me suelte. Los bebés no se acaban. Bueno, en España tampoco se acaba un sándwich completo porque dicen que quieren jugar fútbol y que tienen su colación y chalala. Y entonces siempre me piden medio... ¿Qué es la Rita? Lo logro, lo logro. Y aparte lleva su barrita y su naranja. Lo vamos a lograr para que todos corran. ¿Qué es eso? A mí no me gusta la mayonesa. ¡Dios mío! ¡No! ¡Y se lo voy a estimarme! ¡Mamá! ¡No te has puesto los dedos! ¡Mamela no ha comido! ¡Mamá, por ver! ¡Mamá! No, tienes que comer. Te tengo que lavar los dedos. ¡Mamá, ya! Deja eso. ¡Mamá! ¡Ven, acércate! ¡Come, come, come! ¡Come, come! Como un pollito. Es mi pollito, Daniela. Le tengo que dar de comer en la boca. ¡Come, Daniela! ¡No! ¡Sí! ¡No tienes que comer! Estas mamás en la escuela dan colación. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Con Samuel y con Daniela. ¿Qué será que los niños siempre hacen todo menos lo que tienen que hacer? Le digo ¡Niño! ¡Vamos con los dientes! ¡Niño! ¡Se piden el pelo! Están viendo la tablet. ¡O sea! ¡Se piden las pipas de las ojeras! ¡No! ¡Espera! ¡Todavía te me brocho! ¡Antilio, no voy a llegar! ¿Tienes 20 segundos para hacerme el otro, si no ya no voy a la escuela y me quedo dormido? ¡No! ¡20! ¡Que ya fuera 7-20! ¡Y tenemos 30 minutos! ¡8-8-7-6! 15, 15, 15, 15, 16, 16 y ya no. No, así no se vale. Tienes que contar otra vez. 20, 19, 20, 15, 14, 15, 16, 18, 19, 19, 19, 20, 19, 19, 20... 20, 19, 19, 20... 20, 21, 20, 20, 20, 21, 20. ¿Qué moveré? No lo logré. Es que voy a lograr, ya se sube. Creo que eso es lo más que cuando voy a gimnasio. Cuando viste a los niños. Es que vas a tomar pisto y eso sí. Ya, sí, cállate. Ay, Carpal, entran en la bicicleta, no se curren la bici. Te voy a peinar mi amor. No te bajaste el pelo, no te bajaste el pelo, no te voy a tener que mojar yo. Ay, de todas maneras no voy a ir a ver. Te voy a esconder esto. Me voy a esconder acceso, Spahel. No, yo no sé de qué hablas, no voy a quedar de la boca. Oye, Spahel, ¿te quieres ir peinando mientras? No, ya no me peino, yo sí me peino, me voy así. ¿No vas a peinar para irte a la escuela? No, no, no vamos hoy. ¿Por qué lo vas a peinar? Me peiné, aquí tengo almacenera. Lo voy a despeinar. No, no, no. No, Spahel. Así, yo. No, Spahel. Yo quiero jugar. No peleen, no peleen. ¿Qué van a querer comer hoy? Pizzas. No, yo quiero más pizzas. Pizzas. No, yo quiero más pizzas. No, yo quiero más pizzas. Es que si no llego cansado de la reta y necesito con muchas calorías. Pero son bien malos todos los que me pierden. Nosotros somos el equipo número uno del bachillerato de Toluca de Oliver Atón, de los supercampeones. Supercampeones. Y así parece que corren y corren y no llegan a la reta. No, sí llegamos. El otro día cabeceé, pero hace cuenta me la pasaron y en vez de cabecearla la pelota agarró una piedra y le cabece una piedra. La cabeza bien pece, pero... ¿Qué decían que la pasas con sus 25,000,000 amigas más de ellas? Es bien chismoso, sólo tengo unos no, ¿cierto? Ahora te voy a acordar. No, Ancilio, me parece que le estoy haciendo aquí una llave quebradora. Ay, Ancilio, no sé en qué me metí. Le voy a hablar a Carla para pedirle consejos y decirle, Carla, ¿cómo le has hecho a llevar por eso? ¡Guau! ¡A toda vez no tiene hijos! Pero ya los he llevado a ustedes varias veces y yo no puedo cobrar. ¿Qué tal manera? ¿Para qué se te peña los testos? ¿Está dejado de lado? Aprovechando que se va a dormir, no puedo peinar como si no quiera. Nunca quiere que lo peine. ¡Ay, no! Es tarde, ya vamos a la zorra. No voy a ir, me voy a... Sí, sí, tienes que ir. ¡No, córrate! ¡Ya te hice, ya te hice, acórrate! ¡Párense, ya tengo que ir a la escuela! ¡Córrate, no cobran la tela, cobran las mochilas! ¡Vámonos! Niños, ¿no están listos? Tenemos que apurarnos porque se nos va a hacer tarde para ir a la escuela. ¡Pero se me olvidó la mochila! ¿Qué es eso? No, no es cierto, a mí nunca se me olvidó. ¡Oye, Anamisi se me olvidó! ¡Ay, cállate, no es cierto! ¡No, de verdad! ¡Ay, qué es eso! ¡Ay, qué es eso! ¡Yo quiero tomar agua! ¡Ay, qué pasas! Espérense todo esto. No, espérense entonces, voy a regresar rápido por ella. ¡Se pasan! Aquí la traigo. ¿Cuánto? ¡Hola, mami! ¡Me traje mi slime a la escuela! ¡Obvio no, Tapalón! ¡No te lo puedes llevar! ¡Me va a regañar la lectura! No se te olvide de darme ese slime, ¿eh? No quiero que al rato la misa me vayan a regañar. ¡Su mamá! ¿Qué? ¡Mi cartulina! ¡Ay, tiente a los niños! ¡No, mamá, parece que no me como! ¡Ay, aquí la traje! ¡Ay, de paso! Uno de los niños, a Samuel, es bien despistado. ¡Ay, ya me hice un olvido! ¿Qué se te olvidó? ¡La lámina del cuerpo, mamá! ¿Te pudieron llevar una lámina? ¡Sí! ¡Y porque está todo cerrado! ¿Me hubieras dicho anoche que te dejaron tus papás en la pijamada? ¡Digo que le voy a decir! ¡Le voy a decir que como no te la lograste! ¡No! ¡Ay, te pasa! ¡Qué pa' mi chico! ¡A ver si ya vamos bien tarde! ¡Ya no da tiempo para cobrar tu lámina! ¡Le voy a decir que porque aquí me dijiste que no! ¡No, no, ya no! ¡Sí, tú! ¡Sí, tú ya iré por la lámina! ¡No, mire, tengo un plan! ¿Cuál? ¡Los voy a dejar porque ya es bien tarde! ¡No me has decido a la maestra que no pudiste! ¡Pero me toca con la misisela! ¡Ya la primera clase! ¡No! ¡Ya sé que no puedes decir a la misisela! ¡Y yo voy a correr a la papelería que está ahí a la vuelta y te la compro y te la dejo! ¡Porque si no, ya no vamos a llegar! ¡Qué pasa! ¿Entonces Faye le puede decir a la misisela que se lo llevaron? ¡Ajá! ¿Los salen de su espacio? ¡Es como un caballo y me comió a mí y a la impresora y a mí! ¡Ya casi vamos a llegar! ¡No quiero ir a la escuela! ¡Desenos mucha suerte, panquecitos, de que no esté la puerta cerrada y que nos dejen entrar! ¡Sí, que esté cerrada para allá de ir! ¡Ya llegamos, niños! ¡Corran, que van a cerrar la puerta! ¡Corran, que van a cerrar la puerta! ¡Su cinturón, su cinturón! Ahorita que traigo tus manos de España y córranle! ¡Ya vamos a llegar! ¡Muy a la puerta cerrada! ¡Corran, que van a cerrar la puerta!